Hace pocos meses que están juntos, pero lo cierto es que Lucía Villalón y Chicharito se han vuelto inseparables. La periodista se ha convertido en el principal apoyo del delantero del Real Madrid. Por ello, la joven ha querido mandarle un mensaje al mexicano de 26 años en las redes sociales. La excelencia no es un acto, es un hábito. Siéntete orgulloso de lo que has hecho cuando te han dado una mínima oportunidad. Te admiro. Ante la incertidumbre del futuro del jugador en el Madrid, la joven periodista ha querido ante todo mostrarle su apoyo, ya que el partido que jugó este sábado podría ser el último del delantero en el equipo blanco. Desde que se hiciese pública su relación, Lucía Villalón y Chicharito no dudan en hacerse muestras de cariño públicas en las redes sociales. Una pareja que poco a poco se está consolidando y que aprovechan al máximo el tiempo juntos cuando sus compromisos profesionales se lo permiten.